Vaya agencia 7 noviembre, 20 millones 180 mil 271 ser uno a una mujer fue detenida luego de que su esposo muriera asfixiado mientras sostenían relaciones sexuales. El trágico e insólito hecho ocurrió en la localidad de Tuxpan, cuando Enedine y su marido sostenían una noche de pasión consumiendo alcohol y drogas. Todo iba bien, lo único extraño es que mi marido empezó a patalear, declaró Enedine a la policía. La adulta confesó que ella y su pareja comenzaron a ingerir licor, se desnudaron y posteriormente practicaron sexo oral, ella se colocó encima de su esposo en posición invertida. Luego de unos momentos él comenzó a patalear, pero Enedine pensó que su marido estaba gozando el momento de pasión, pero en realidad lo estaba sofocando. Luego de unos minutos, y al ver que su pareja no reaccionaba, Enedine se quitó de encima de su esposo, y percibió que este estaba morado, y descompensado por lo que llamó a una ambulancia. Desafortunadamente los paramédicos ya no pudieron reanimarlo. Tras el deceso de su marido, Enedine huyó del lugar, y el cuerpo del varón fue encontrado por una de sus hermanos. La adulta fue arrestada horas después, publica el portal Express, la adulta podría enfrentar cargos por homicidio imprudencial, además podría tener cargos por posesión de 10 bolsas con la peligrosa droga Crocodile. Mujer mujer gorda se haré uno.